Hola, hoy vamos a hacer una caja de madera decorada con papel de seda. Necesitamos una tapadera para apoyar el pincel, un pincel, la cola blanca, tijeras, caja de madera y papel de seda. Echamos un poco de cola blanca en la caja y lo extendemos con el pincel. Así es como se hace. Vamos a pegar el papel de seda encima. No importa lo que sobre porque luego con unas tijeras lo recortan. Volvemos a echar un poquito de cola blanca y luego lo volvemos a extender con el pincel para que quede con brillo. No hay que echar demasiado, eh. Que quede casi que no se vea. Casi. Cortamos un poco pero no todo para que quede la bola. Echamos un poquito por los laterales. Porque es los laterales, claro. Ahora lo pegamos. Si queréis podéis ponerle otra capa de papel de seda para que quede mejor. Con el pegamento que hay es suficiente. El pegamento que hayes que ponen. Echamos. 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 Cogemos una tela del mismo papel y lo ponemos en los sitios que no nos ha quedado recto como este. ¿Ves como uno de recto quedado? Queda lo mismo por todos los lados que nos hayan salido igual. Y si no le damos un poquito de cola. Y damos una capa de cola para terminar. Y suavecito. Así es como queda, ¿ves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!